Otra canción ahí dedicada a mi papá, este que lleva por nombre de mi querido viejo, ahí por ustedes, de parte de todos, de parte de todas las familias, avala al jefe que estamos festejándolo aquí el Día del Padre y todos los padrecitos que están aquí, padrecitos, saludos ahí también para mi cuñado Tony, saludos a toda la raza, también a Andrés y saludos para todos los padres y vamos a soltar esta que dice, otra canción para los padres y dice Mi querido viejo, échale Hoy también hay más cantantes, aquí hay también, muchos artistas Que vienen de Monterrey, no sé de dónde más Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Yo lo admiro desde lejos Pero somos tan distintos Es que si hoy con la encina Contra ella y mi no tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camines lento Como perdón en el viento Y soy tu sangre mi viejo Tu silencio y tu tiempo amor Saludos para todos los padres 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 Ahí con mi jefe, Finto Zavala, ahí está Mi querido viejo Mi querido viejo Y una figura pasada La edad se le vino encima Sin carnaval y con panza Yo tengo los años nuevos Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo llevo dentro Y tienes historia a tiempo Y tienes historia a tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdón en el viento Como perdón en el viento Como perdón en el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu sangre y mi viejo Ahí quedó Aquí ensayando, vean como queda y quedó Se acabó el 20 Se acabó el 20